Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición mediodía de Noticias 12 correspondientes para hoy miércoles 8 de septiembre. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato con nuestras informaciones. Y es que este miércoles se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al checo Julius Fusik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943. Veamos. Este 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista con el objetivo enaltecer la libertad de expresión y la labor que hacen todos los profesionales que trabajan en los medios de comunicación. El Día Internacional del Periodista se estableció por el primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, Argentina. En 1938, por el primer medio impreso de carácter independentista. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el Gremio Periodístico Internacional decidió reconocer al periodista Julius Fusik, quien fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Y es que el periodista no dejó de trabajar en la cárcel, ya que su escrito reportaje al pie de la horca fue sacado hoja por hoja mientras estaba en prisión. Dicho escrito se publicó al término de la guerra. El periodismo es un oficio complejo, exigente y en ocasiones ingrato, pero también es imprescindible, esperanzador, inoxidable y revolucionario. Este Día Internacional del Periodista es una ocasión no solo para levantar la voz, sino para concientizar la importancia de esta profesión, ya que los medios de comunicación son los que llevan los acontecimientos importantes al alcance de todos. Desde Canal 12 saludamos a nuestro equipo periodístico de Noticias 12 y a los periodistas de Nicaragua. Luisa Centeno, Noticias 12. Continuando con más información, Nicaragua está dentro de los países que causan preocupación a la Organización Panamericana de la Salud por baja cobertura de la vacunación contra el COVID-19. En la última semana hubo más de o casi un millón 500 mil casos y más de 22 mil muertes relacionadas con COVID en las Américas. Hoy estamos viendo casi el doble del número de infecciones que se registraron esta época al año pasado. En Norteamérica, Canadá está registrando un aumento en nuevos casos, mientras que las hospitalizaciones siguen aumentando en Estados Unidos, donde los hospitales siguen saturados y las camas de unidades de cuidados intensivos están en corto suministro en muchos estados de la Unión. Aunque las nuevas infecciones están disminuyendo en el Caribe, estamos viendo un aumento en muertes relacionadas con COVID en muchas islas, incluyendo San Martín, Jamaica y Puerto Rico. Las infecciones por COVID están aumentando en Costa Rica, Guatemala y Belice. Más de más de los hospitales en Guatemala están más allá de su capacidad a medida que atienden por pacientes de COVID. Entre tanto, las infecciones siguen disminuyendo en Sudamérica, aunque ha habido un leve aumento en casos en Venezuela. Por otra parte, las campañas de vacunación siguen avanzando a pesar de los suministros limitados. Hasta ahora, apenas el 28 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe han recibido el esquema completo de vacunación, pero estas cifras varían mucho dependiendo de donde miremos. Si bien debemos celebrar el hecho de que Canadá, Chile y Uruguay han vacunado plenamente a más de dos terceras partes de su población, no podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20 por ciento de su población y en algunos lugares, en algunos lugares la cobertura es mucho más baja. Nos preocupa principalmente aquellos países miembros que están rezagados porque no tienen dosis disponibles. Para mencionar unos cuantos Guatemala y Nicaragua están por todavía por debajo del 10 por ciento de cobertura en Venezuela. Solamente el 11 por ciento de las personas han sido vacunadas y en Haití menos del uno por ciento de la población ha recibido protección. Esta desigualdad es inaceptable. La OPS está ayudando a canalizar las donaciones de los países con exceso de dosis, pero necesitamos más vacunas para salvar vidas en los rincones más golpeados de América Latina y el Caribe. Además, la Organización Panamericana de la Salud reitera que Nicaragua no ha entregado información sobre variantes de COVID-19. Hoy, como parte de la cooperación técnica, OPS ha enviado los insumos reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, no solo en Nicaragua, sino por lo menos 23 países y territorios más en la región. Aunque en este momento aún no contamos con información sobre la detección de variantes de interés o preocupación en Nicaragua, sabemos que el Laboratorio de Salud Pública del Centro Nacional de Referencia, el CNR de Nicaragua, está haciendo esfuerzos importantes para generar datos necesarios y críticos, no solo para la vigilancia, sino para la comunidad científica en general. Por otro lado, y es importante mencionar que gracias al esfuerzo de otros países en Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, y la inmensa colaboración con el Instituto Conmemorativo Borges en Panamá, que actúa como laboratorio de referencia para la red regional de vigilancia genómica de la OPS, ha sido posible demostrar la circulación de las variantes de preocupación alfa, gamma y delta en Centroamérica, y en una menor proporción la variante beta, en cocirculación con otras de interés, como la variante iota, la variante lambda y la variante new. Resaltamos entonces la importancia de mantener y fortalecer una vigilancia genómica sostenida que nos permita detectar a tiempo la introducción y la diseminación de diferentes variantes, tanto de interés como de preocupación. OPS seguirá trabajando de cerca con los países en Centroamérica para incrementar cada vez más la capacidad diagnóstica y las plataformas de vigilancia genómica. Continuando con temas de salud, el epidemiólogo Leonel Arguello afirma que es preocupante la automedicación en personas con COVID, además explica por qué la ivermectina no debe usarse en pacientes con coronavirus. O toma más dosis que la que requiere o toma menos dosis que la que requiere, pero lo que es peor, la toma sin haber tenido un diagnóstico previo. Entonces la automedicación es peligrosísima, hay miles de gente que se complican y se mueren por eso. Ahora, ya hablando específicamente de los medicamentos, porque se están dando como la ivermectina y la colchicina, no hay ninguna base científica. ¿Por qué no se debe usar la ivermectina para la COVID-19? Porque la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Administración de Drogas en los Estados Unidos, que se llama FDA, la Administración de Medicamentos en Europa, que se llama EMA, Health Action International o Acción Internacional por la Salud, y otros expertos mundiales de medicamentos desde el año pasado, e inclusive los últimos datos ahorita que yo te estoy dando son de marzo de 2021, ¿verdad? No aprobaron este medicamento. Y te explico un poco para que entendamos qué es lo que sucedió. Cuando comenzó esta epidemia, nosotros no sabíamos nada. No se sabía ni cómo se transmitía. O sea, estábamos totalmente ciegos. Y de repente te llegaban los pacientes aborándote en el hospital y vos no sabías qué hacer. Le daban unos tratamientos y no te funcionaba. Entonces los médicos, pero una cosa que se llama tratamiento compasivo o tratamiento humanitario. Entonces decidieron, bueno, si de esta manera se va a morir, porque uno sabe si el paciente se va a morir o no, se va a morir, voy a probar esto. Entonces los médicos comenzaron a estar probando cosas. Y de repente vieron que algunas cosas estaban funcionando. Dicen, ah, esto funciona, ¿verdad? Y entonces comenzaron a decirles a otros, a otros, que se comenzó a multiplicar. Por eso es que se daba la hidroxicloroquina, que es un medicamento para la artritis y medicamento para la malaria. ¿Verdad? Y tratamiento para el lupus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente comenzó a dar esto. Después que nos dimos cuenta que el 30%, y en mi caso yo lo vengo diciendo desde el año pasado, que no se utilizara, porque es un asunto de leer y estudiar y estar al día. Pero el 30% de los pacientes se complicaban con problemas en el corazón. O sea, cuando veamos la historia y se revise, nos vamos a dar cuenta que unos se murieron por la COVID y otros se murieron por los medicamentos que tomaron para la COVID. Entonces, por ejemplo, en mayo del 2021, la FDA, que es la Administración de Herodos y Medicamentos, señaló que no se ha aprobado el uso de la Ivermectina para tratar o prevenir la COVID-19 en los seres humanos. ¿Verdad? Las tabletas de Ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos o parásitos y existen formulaciones para la piel, para los piojos, ¿verdad? Y la Ivermectina no es un antiviral, es un antiparasitario, no es contra un virus, ¿verdad? Y no se debe utilizar. Tanto la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Medicamentos Europea, en marzo del 2021, desaconsejan usar Ivermectina para tratar la COVID-19, solo si quieren hacer ensayos clínicos y pruebas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un virus. El virus, siempre el virus es autolimitado. O sea, si a mí me da una gripe que no sea COVID-19, en este momento toda gripe es COVID-19, hasta que no se demuestre lo contrario, pero suponete que vamos a unos tres años para atrás y a ti me da una gripe, esa gripe se quita solita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía mucha gente en Nicaragua? Se automedicaba. Y entonces, le encantaba el antibiótico, se tomaba antibiótico, la gente le dice el combiótico, ¿verdad? Para la gripe, una maravilla, se me quitó, no, se te quitó solita, si la gripe dura una semana, se te quitó solita, no fue el antibiótico que tomaste, porque un antibiótico es contra las bacterias, no contra los virus. Igual con esto, la Ivermectina no es un medicamento contra la COVID-19, ni para prevenirlo, ni para tratarlo. Por otro lado, la colchicina, que también se está dando, es un medicamento antiinflamatorio, ¿verdad? Que tampoco está demostrado. O sea, hay, pueden ir a revisar ustedes la guía de la OPS, ¿verdad? Y ahí sale, ya la pasaron al español, estaba en inglés antes, ya está en español, pueden leerla, ahí te salen todos los medicamentos, los que sirven y los que no sirven. Y la mayoría, lamentablemente, no sirven. La población, que es obligación del Ministerio de Salud no hacer daño, es obligación del Ministerio de Salud dar la mayor calidad posible de la atención, informar a la gente y es su obligación como ciudadano saber qué es lo que está tomando. Ahora les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Tenemos actividades en la zona del Pacífico, como es el caso de la depresión tropical número 15, circulación de la onda tropical número 27 desde el día de ayer, como también la onda tropical número 28, que ha salido ya parte de los remanentes de la territorio nacional. Son de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico de los próximos 5 días de un 40% por la zona de la Florida y la RIC que se mantiene como huracán categoría número 3 desde el día de ayer. Tenemos una depresión tropical 15E, trazándose también en el Pacífico, frente a las costas de México, de estar cerca de la península de Baja California. Al mismo tiempo, este es el panorama sinóptico, la circulación del sistema de baja presión, que es la depresión tropical 15E, que sigue avanzando con probabilidad de desarrollo ciclónico. Tropical 27, la onda tropical número 28. Tenemos a Larry que sigue con categoría número 3, una onda tropical acercándose a las plantillas menores, acompañada de otra que viene también del Atlántico hacia las plantillas menores. Para el día de hoy 8. Tenemos la onda tropical número 27, circulando por el Pacífico Oeste, la número 28, que ha salido ya del territorio. Larry que sigue avanzando como huracán categoría número 3, hacia la Bermuda, y dos ondas tropicales que vienen avanzando del Atlántico hacia la Santilla Nicaragua. Este sistema de baja presión que estamos viendo cerca de Nicaragua es el que nos podría estar generando condiciones de lluvias para los próximos días, el cual aquí lo podemos ver, tiene una presión barométrica de 1,010 milibarres. Esto es para el día jueves, aquí tenemos la circulación de la onda tropical número 28. Tema de baja presión de 1,009 milibarres, que sigue avanzando hacia dentro del territorio nacional, buscando hacia la zona interna de Centroamérica, incluyendo Honduras. Larry que sigue como un huracán categoría número 3, la onda tropical que ha ingresado a las tías menores con circulación al Caribe Central y mantenemos otra onda tropical del Atlántico hacia las tías menores. Para el día viernes tenemos la circulación de varios eventos, como es el caso de la onda tropical número 28. Tenemos un sistema de baja presión localizada en el Golfo de México, la onda tropical que está circulando del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, otra onda tropical que sigue circulando de la Atlántico, o sea las tías menores. Otro sistema de baja presión que está localizado en la costa este de la Florida, baja presión que se ingresó el día 9 de septiembre, se va desplazando sobre la zona de Honduras y Guatemala. Estas son las posibilidades de lluvia para el día de hoy, a las 12 del mediodía, con mayor intensidad en la zona centro, como también en la zona del Pacífico, que comenzaremos a tener formaciones de nubosidades debido al acercamiento de este sistema de baja presión, como también para en horas de la tarde, que tendremos pues mayor intensidad de lluvias con tormenta eléctrica en la zona de occidente y en la zona central de Nicaragua. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de León, Chinandega, de 23 a 25 Celsius, Managua, Masaya, Granada, de 23 a 25 Celsius, Carazo, Río, 22 a 26 Celsius, Madrid, en la Segovia, 20 grados Celsius, tenemos también en Esteligen, Otella, Matagalpa, de 19 a 20 grados Celsius, Huaco, Chontales, Río San Juan, de 20 a 25 grados Celsius, Río Blanco, en la Guinea, de 23 a 25 grados Celsius, Triángulo Minero, 23 a 24 grados Celsius, y tenemos también en Caribe, de 25 a 26 grados Celsius. Al mismo tiempo, las temperaturas máximas en occidente esperadas para este día, León, Chinandega, de 29 a 31 grados Celsius, Managua, Masaya, Granada, de 26 a 28 grados Celsius, Carazo, Riva, de 25 a 27 grados Celsius, Madrid, Nueva Segovia, de 27 a 28 grados Celsius, Esteligen, Otella, Matagalpa, de 25 a 26 grados Celsius, Huaco, Chontales, Río San Juan, de 27 a 28 grados Celsius, Río Blanco, en la Guinea, de 25 a 27 grados Celsius, y Caribe, de 27 a 28 grados Celsius. Las velocidades de viento de ráfaga estarán presentes desde Ocotal, con mayor intensidad Matagalpa y Huaco, con velocidades de 46 kilómetros por hora, como también en las zonas de Managua, que tendremos algunas velocidades de 35 kilómetros por hora, como ráfagas ocasionales. Llegó la hora de cumplir con compromisos comerciales, pero ya volvemos con más. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. La Virgen de Cuapa cumple 41 años de la cuarta aparición en Nicaragua. Veamos un poco de su historia. La Iglesia Católica se encuentra de fiesta, pues hoy se celebra 41 años de la cuarta aparición de la Virgen de Cuapa en el territorio nicaragüense. Bernardo Martínez nació en Cuapa, Nicaragua, en 1931. Era un campesino sencillo y humilde, piadoso y servicial, que le gustaba ayudar en la iglesia como sacristán. Bernardo es a quien la Santísima Virgen escoge para revelar su mensaje. La Virgen hizo cinco apariciones y la primera fue el 8 de mayo de 1980. En el corazón de Bernardo se estaban experimentando sensaciones que él no podía entender, así que decidió irse a pescar al río para disiparse un poco. Caminó de regreso con su pesca, se recostó a un árbol a rezar. A las tres de la tarde ve un relámpago y sin saber de dónde venía, caminó unos seis pasos y vio otro relámpago. Entonces empezó a ver la imagen de la Virgen de la Asunción, conocida en Nicaragua como la Purísima o la Inmaculada Concepción. Él pensaba que le estaban jugando una broma y aunque tenía asombro de lo que veía, no decía nada. Hasta que uno de los movimientos de la señora, que es como le llama Bernardo, la Virgen con los rayos que salían de sus manos, dieron en el pecho de Bernardo. Y es entonces que él se atreve a preguntarle, ¿Quién es usted? A lo que ella respondió con dulzura, Vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Bernardo enseguida recordó que el sacerdote con quien había hablado, cuando aparecieron las primeras señales, le recomendó que le preguntara a la Virgen cuáles eran sus deseos. Una vez hecha la pregunta, la señora responde, Quiero que recen el rosario todos los días. No quiero que lo recen solamente en el mes de mayo. Quiero que lo recen permanentemente en familia, desde los niños que tengan uso de razón. Que lo recen en una hora fija cuando ya no haya problemas con los quehaceres del hogar. Después de una pausa dijo, Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto. Está amenazada a sufrir más todavía. Seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo. Dile a los creyentes y no creyentes que al mundo lo acechan graves peligros. Pido al señor que aplaque su justicia, pero si ustedes no cambian, abreviarán la venida de una tercera guerra mundial. Y en la cuarta aparición que se celebra el día de hoy, Bernardo fue acompañado de mucha gente al lugar de la aparición y como era de costumbre, al segundo relámpago veía a la señora, solo que esta vez la vio como niña. Bernardo la describió así, Ella era bellísima, pero niña. Era pequeña, vestía una túnica color crema pálido. No tenía velo, ni corona, ni manto, ningún adorno, ni bordado. El vestido era largo, manga larga y estaba ceñido con un cordón rosado a la cintura. El cabello le caía a los hombros y era color café. Los ojos también, aunque más claros, casi color miel. Se parecía a la señora, pero era una niña. Cuando le habló, le dio el mensaje diciendo, Quiero que recen el rosario todos los días, no quiero que lo recen solamente el mes de mayo, y continuó sucesivamente como en la primera aparición. Las apariciones de Cuapa son reconocidas por la Conferencia Episcopal Nicaragüense, y el lugar de las apariciones es Santuario Nacional, y fue indulgenciado durante el jubileo del año 2000. En las cinco apariciones que realizó la Virgen María de Cuapa al padre Bernardo, se destacan los siguientes mensajes. Rezar el Santo Rosario todos los días en familia, a una hora tranquila y meditando los misterios. Amarse unos a otros y perdónense. Hacer la paz no solo pedirla, porque si no se practica la paz, no habrá. No entristecerse, porque aunque ustedes no me vean, una madre no olvida nunca a sus hijos. Invocar con estas palabras, Santísima Virgen, vos sos mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Luisa Centeno, Noticias 12. Cambiando de tema, Marvin Bonilla de Aboganit recomienda al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua a recurrir ante el Consejo Supremo de Justicia ante la revocación de donación de parte del gobierno para con su inmueble. Nos solidarizamos con el Colegio de Contadores Públicos. Definitivamente nos sorprendió el decreto presidencial del día de ayer una donación de un inmueble al Colegio de Contadores Públicos. Nosotros somos, al igual que el Colegio de Contadores Públicos, sujetos obligados a la UAB. Entendemos de que nosotros como gremio de abogados también tenemos que solidarizarnos con ellos, ¿verdad? Y nos afecta en el sentido de que nosotros como abogados, ¿verdad? Y los contadores trabajamos de la mano, siempre en beneficio de los clientes y estamos obligados por la UAB para presentar informes respecto a los clientes. Nosotros recomendaríamos al Colegio de Abogados de que introduzcan un recurso de amparo en contra de esa resolución o decreto presidencial publicada ayer en la Secretaría Oficial porque definitivamente debería de haberse dado un proceso administrativo en el cual ellos tuvieran derecho a ser oído, a defenderse de lo que se le achaca, el por qué se le revoca esa donación. Y yo les recomiendo o se les recomendaría como abogados de que recurran ante la Corte Suprema de Justicia respecto a ese decreto presidencial que lesiona sus derechos fundamentales. Nosotros hasta el momento no hemos escuchado, solo hemos leído algunas cosas dispersas, ¿verdad? No ha habido una posición oficial del Colegio de Contadores Públicos. Nosotros solo hemos visto las notas periodísticas en donde expresan en las notas periodísticas de que se sucede esta revocación por haber sido citado el presidente del Colegio de Contadores al Ministerio Público por el caso de la Fundación Violeta Barros de Chamorro, pero nosotros no podemos darlo por sentado porque nada más es algo estaculativo. Hasta que salga una posición oficial del Colegio de Contadores Públicos, pues nosotros vamos a apoyarlos en ese sentido. Nosotros entendemos que el Colegio de Contadores Públicos tiene rato de estar funcionando, tiene muchos años. En el 2018 creo que se le hizo esa donación de ese inmueble en la cercanía del Tine González, pero no tenemos mayores detalles al respecto. Sí sé que tienen un buen funcionamiento y trabajan con muchas empresas, trabajan de la mano con los abogados en los reportes de la UAF, que en el caso de los abogados nos dio la Corte Suprema, pero no sabemos entonces, en definitiva, el funcionamiento, qué posición va a tomar el Colegio de Contadores Públicos en esta situación de la revocación de esa donación de ese inmueble. Sector Transporte de Carga reporta aumento en precios de seguro nacional y regional. Además, se muestran preocupados por los altos precios cobrados por las líneas navieras. Veamos. Sector Transporte de Carga siempre vivimos en una burbuja. salimos de un problema y entramos a otro. Recientemente, a partir del primero de septiembre, las empresas de seguros acordaron incrementar el seguro a nosotros por un costo encima del 50%. Porque nosotros lo que vimos fue cómo se acomodaron ellos debido a que nosotros aquí en Nicaragua estábamos comprando el seguro en 150 dólares. Los 100 dólares era el seguro por cobertura nacional y los 50 dólares eran por cobertura regional. Ellos le llaman extraterritorial. ¿Qué hicieron? Dejaron de tener el seguro por cobertura regional y simplemente quedaron cobrando los 150 dólares por el seguro a nivel nacional. Entonces, eso significa que hay un incremento del 50% del valor del seguro. Además de eso, el que quiera ahora tener el seguro regional tendrá que pagar 80 dólares más. Entonces, si nosotros sumamos los 50 más los 80 dólares que le sumaron al seguro regional, estamos hablando de 130 dólares más, que prácticamente es más del 100% de lo que cuesta el seguro a nivel nacional. Eso fue a partir de este mes, se pusieron de acuerdo, estamos hablando ahí con las autoridades de la superintendencia de banco porque no se puede subir esa cantidad de seguro aduciendo el problema de los accidentes cuando ni siquiera el sector transporte carga llega al 3% de los accidentes a nivel nacional. Hay una situación que se tiene que revisar y si se tiene que revisar se debe de ver desde esa perspectiva pero no cargando a nuestro sector la irresponsabilidad de otros conductores también en la calle. Ese es uno de los problemas que tenemos. Además de ese costo del seguro, las líneas navieras empezaron a cotizar y a cobrar por los servicios de transporte de contenedores entre 16 mil y 20 mil dólares por contenedor. El transporte marítimo. Y la gente cree que nosotros como sector estamos cobrando un montón de dinero. Más bien estas mismas líneas navieras cuando nosotros pagábamos por un contenedor entre 2 mil y 2 mil 500 dólares de China a Corinto hoy estamos pagando entre 16 mil y 20 mil dólares a la misma línea naviera. Pero esta línea naviera muchas de ellas se niegan a negociar con los transportistas terrestres la tarifa del contenedor vía terrestre que es el que nosotros hablamos como sector de carga. No les gusta mucho de ellos a negociar. Existen empresas serias que cada incremento del consumo del combustible revisan las tarifas con sus proveedores de servicios de transporte. Pero hay unos que se niegan y no es que el sector transporte de carga o los afiliados de ATN estén cobrando excesivos costos por servicios de transporte. Quienes los están cobrando debemos dejar claro son las líneas navieras o las transnacionales que traen los contenedores a los puertos y nosotros los llevamos a los clientes a las bodegas o a los almacenes fiscales. Ellos se incrementaron por encima prácticamente de un 600% más del traslado de los contenedores. Eso sí es problema y eso es lo que va a encarecer los productos o las mercancías de consumo a nivel nacional. Continuando con más, Nicaragua podría utilizar fuentes de energía para minimizar costos en el combustible pero antes se debe desarrollar una política energética a largo plazo. Patricia Rodríguez experta en temas energéticos asegura que las energías limpias y producidas internamente podrían ser una alternativa para minimizar costos en los precios de los combustibles. Definitivamente en el transporte sea de carga de pasajeros público privado colectivo individual uno de los mayores costos es el combustible y desde hace muchísimos años en Nicaragua y en todo Centroamérica se utiliza lo que es el diésel y la gasolina para el transporte. También desde hace muchos años ya se han hecho ensayos para utilizar gas licuado de petróleo y gas natural con éxito pero cuál es la desventaja que tenemos en Centroamérica y especialmente en Nicaragua que no tenemos que el gas licuado de petróleo es un derivado del petróleo se obtiene del proceso de refinación aunque se produzca acá el petróleo es importado del 100% y ya se han hecho muchísimas investigaciones y no tenemos todavía petróleo económicamente explotable y lo mismo ocurre con el gas natural que aunque sea un combustible de alto rendimiento no lo tenemos disponible en el país ni en Centroamérica como recurso propio entonces cuál es la alternativa que debemos de evaluar con seguridad pues a través de estudios de factibilidad es la electricidad pero la electricidad si esta proviniese de recursos propios como son las fuentes de energía renovable es decir que generemos electricidad con alguna fuente renovable y utilicemos esa electricidad para el transporte Rodríguez asegura que antes se debe crear una política energética para desarrollar a futuro esta nueva alternativa es el más avanzado en este tema ya ellos han evaluado el impacto que tiene el transporte eléctrico en las redes de distribución entonces claro mi mi deseo es que sí lo veamos pronto en Nicaragua pero no veo acciones al respecto es decir primero no tenemos una política energética que es la base para ello eso es lo primero luego tiene que haber una planificación y al decir planificación cuando estimamos la demanda de energía eléctrica para el futuro se tiene que incluir o se tendría que incluir el consumo que va a tener un transporte eléctrico si pensamos tenerlo para el 2030 por ejemplo que sería el mes más próximo digamos que podría haber tiene que haber un estudio sobre el impacto que tendría en las redes de distribución redes que todavía le falta mucha inversión entonces no la veo yo no veo a Nicaragua en el corto plazo por esas razones que le acabo de indicar pero no que es tarde para comenzar es decir deberíamos de iniciar pronto por lo menos con una política energética e ideas de lo que podría ser la movilidad eléctrica en Nicaragua para Noticias 12 Gabriela Solórzano Gracias Gabriela Solórzano por tu reporte llegó la hora de realizar nuestra segunda pausa comercial pero ya volvemos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con Noticias 12 Jefa de bancada liberal Rosa Argentina Navarro afirma que no ha recibido denuncia a diputación de parte del diputado Maximino Rodríguez sin embargo Rodríguez afirma que existe la posibilidad de que renuncie por problemas de salud Yo te puedo garantizar que Maximino Rodríguez no ha interpuesto ninguna denuncia a la Jefatura de bancada La Jefatura de bancada se encarga de llevar esta renuncia a Junta Directiva para que sea aceptada ninguna de las dos cosas que me están diciendo es cierto Maximino Rodríguez sale por un derecho constitucional él es candidato a la presidencia de la república y por eso él quedó como segunda fuerza opositora creo que no sería repuesto por nadie El diputado Roger Reyes es mi suplente pero al estar yo presente aquí él ha estado siempre como suplente El diputado Walter Epinoza tuvo un motivo muy especial de no asistir hoy a bancada por eso es el diputado Roger que es el tercero por Managua está sustituyendo a Walter Epinoza eso no significa que Maximino Rodríguez va a ser sustituido por algunos suplentes en un caso que el diputado Maximino Rodríguez llegara a renunciar llegara a renunciar también por enfermedad ¿verdad? porque acordémonos que acaba de pasar el COVID o tal vez puede ser que llegue a renunciar por jubilación No he tomado esa decisión aún es posible pero no la he tomado ¿no es que yo he quedado bastante con problemas con secuelas del COVID y entonces mi parte motora todavía no responde pero aún no he tomado esa decisión ¿eso podría ser una respuesta? es posible es posible pero no he tomado esa decisión porque además el COVID no se las secuelas no se no se extinguen en un periodo corto sino porque según los médicos puede pasar hasta seis meses con esa secuela ¿pero digamos que exista esa posibilidad de que usted vaya dentro de la agenda del partido solo renunciaría a su diputación o se sale de la política no de la política me voy a salir obviamente ya tengo tiempo de no participar en política pero eso no significa que dejo de ser liberal yo sigo siendo liberal pero en la política activa pues no no tengo no tengo intenciones de seguir policía esclarece crimen en Bonanza donde reconoce a nueve personas asesinadas y abusos sexuales veamos esta mañana la policía nacional va a dar a conocer el esclarecimiento y captura de los delincuentes autores de las muertes o muicidas en el municipio de Bonanza de la región autónoma de la costa caribe norte el día lunes 23 de agosto 2021 a las 5.30 de la tarde pobladores cercanos del cerro Pugna ubicados en el sector montañoso del municipio de Bonanza región autónoma de la costa caribe norte informaron a la policía nacional que aproximadamente a eso de las 3 de la tarde escucharon detonaciones de armas de fuego equipo técnico de investigación conformado por oficiales de auxilio judicial peritos de criminalística oficiales de búsqueda y captura se dirigieron al lugar del hecho ubicado a 50 kilómetros al noreste del castro urbano del municipio de Bonanza sector montañoso verificando que grupos de delincuentes con armas de fuego se presentaron y agredieron a ciudadanos que laboraban en el punto de aguricería Quihuacumbaya ubicado en el cerro Pugna resultando nueve personas asesinadas a consecuencia de impactos de bala y heridas con arma cortopunzante las personas asesinadas fueron identificados como Víctor Manuel Matamoro Morales Armando Suárez Matamoro Borlan Gutiérrez Empra Armando Pérez Medina Albert Jairo Hernández Palacio Sicto Gutiérrez Empra Kedelin Jarkin Gutiérrez Odi James Gualdan Salgado y el adolescente identificado con las iniciales JLP y OJRB Asimismo abusaron sexualmente de las ciudadanas identificadas con las iniciales BCL de 41 años de edad y de al adolescente con iniciales KJPC Los cuerpos fueron examinados por el médico forense determinando causa de muerte shock hipovulémico por heridas causadas con impactos de bala y heridas por arma cortopunzante Equipo técnico de investigadores de criminalística realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena aplicaron técnica canina y ocuparon un casquillo percutido calibre 7.62 color cobrizo tres casquillos de escopeta calibre 12 nueve perdigones tres cartuchos color cobrizo dos casquillos cobrizo una gorra color negra con manchas hemáticas y con orificios de bala en la visera Asimismo recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje balístico químico y biológico el croquis de ubicación de la escena del crimen se puede determinar que los delincuentes ingresaron por tres puntos diferentes de la zona de uricería donde se encontraban las personas asesinadas aquí podemos ver el punto A el punto B y el punto C que son los lugares donde las personas asesinadas se encontraban desarrollando el trabajo de uricería en el punto A tenemos la champa de Armando Pérez Medina que es una de las personas asesinadas el punto B que es el puesto de venta del producto básico y la C que es la champa de Víctor Manuel Matamoro Morales que fue una de las personas asesinadas y por el lugar donde entraron aproximadamente entre 11 y 14 personas al momento de ejecutar los asesinatos de las personas presentó un grupo entre 11 y 14 delincuentes y motivados por discordia con los asesinados explotación de oro por problemas de propiedad los agredieron con armas de fuego causándole la muerte delincuentes se dieron a la fuga Policía Nacional capturó a los delincuentes Arguello Celso Lino e Ignacio Celso Lino ambos son hermanos ambos son autores intelectuales y materiales de los crímenes y hermanos de una de las personas perjudicadas identificadas con los iniciales BCL que es hermana de ambos autores y que fue la persona que fue abusada sexualmente así mismo capturó al delincuente Donald Andrés Bruno Arcángel tres delincuentes capturados por los delitos de asesinato y abuso sexual Arguello Celso Lino este tiene antecedentes delictivos por tentativa de homicidio Ignacio Celso Lino y Donald Andrés Bruno Arcángel ambos estos dos fueron autores intelectuales y materiales de los crímenes y aquí tenemos un autor material ahora veamos noticias de carácter internacional un sismo de magnitud 7.1 sacudió con fuerza el centro y sur de México un sismo de magnitud 7.1 sacudió en la noche de este martes 7 de septiembre al centro y sur de México el epicentro del movimiento telúrico que por el momento no reporta pérdidas humanas se produjo sobre las 20.47 hora local y se ubicó muy cerca al reconocido balneario de Acapulco el servicio sismológico nacional le había dado al temblor una magnitud de 6.9 grados en su reporte preliminar sin embargo minutos después lo elevó a 7.1 el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo indicó a través de la televisión que aunque el sismo se sintió muy fuerte y produjo pánico en la población no hay reportes de gravedad eso sí pidió tener cuidado con las réplicas entre tanto en la Ciudad de México el temblor también se sintió con fuerza por ende los ciudadanos evacuaron las edificaciones como medida de prevención la alcaldesa Claudia Sheinbaum a través de Twitter dio un parte de tranquilidad tras el movimiento se han hecho se han hecho ya tres sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se encuentra daño alguno ni ningún reporte que encuentre el C5 poco después el presidente del país Andrés Manuel López Obrador entregó el balance favorable a nivel nacional afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas eso es lo que puedo informarles Casualmente este sismo ocurrió en la misma fecha en la que hace cuatro años el 7 de septiembre de 2017 se presentó un terremoto de magnitud 8,2 con epicentro en el colfo de Tehuantepec y que afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas dejando 98 muertos continuando con más informaciones de carácter internacional el presidente de Brasil Jair Bolsonaro redobla ataques contra instituciones y el sistema electoral veamos Jair Bolsonaro eleva el tono Brasil vivió el martes una jornada de protestas de los seguidores del presidente que convocó marchas con motivo del día de la independencia El mandatario participó primero de un acto en Brasilia antes de viajar a Sao Paulo En plena caída de popularidad y en guerra abierta con el Supremo Tribunal Federal Bolsonaro lleva meses cuestionando la fiabilidad de las urnas electrónicas que lo llevaron a él mismo a la presidencia en 2018 Queremos elecciones limpias auditables y un conteo público de votos No puedo participar de una farsa como esta patrocinada por el presidente del Tribunal Superior Electoral Sus críticas hicieron que la máxima corte del país y la justicia electoral abrieran investigaciones en su contra Y aquellos que piensan que con un bolígrafo pueden quitarme de la presidencia les digo una cosa Para todos nosotros tenemos tres alternativas preso, muerto o victorioso Decirle a los canallas nunca iré preso Miles de bolsonaristas también se congregaron en Copacabana Río de Janeiro En Sao Paulo también se desarrolló una manifestación opositora bajo el lema fuera Bolsonaro Y al caer la tarde se escucharon cacerolazos contra el presidente en algunos barrios de Sao Paulo Río y Brasilia El índice de popularidad de Bolsonaro cayó en julio al 24% su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019 especialmente por su gestión de la pandemia que deja más de 580.000 muertos y un fuerte impacto económico Fallece ministro ruso de situaciones de emergencia cuando intentaba salvar una vida muere el ministro ruso de situaciones de emergencia al intentar salvar la vida a una persona durante el rodaje de un documental en el Ártico Evgeny Zinichev de 55 años murió cuando se llevaba a cabo la grabación de la película para el Ministerio de Emergencias sobre la ruta del Mar del Norte Zinichev se tiró al agua desde un acantilado después de que una de las personas que trabajaba en el metraje resbalara desde el mismo el ministro chocó con un saliente de roca Zinichev dirigía el Ministerio de Situaciones de Emergencia desde mayo de 2018 desde 2006 a 2015 el ministro trabajó en la seguridad de Vladimir Putin acompañándole en sus viajes gobernó en la región de Kaliningrado durante dos meses antes de dejar el puesto por voluntad propia tras dejar su cargo en Kaliningrado y antes de llegar a ser ministro de Emergencias fue subdirector de los servicios secretos rusos el FSB herencia de la KGB soviética Francia inicia maratónico juicio sobre atentados jihadistas en París juicio histórico en Francia en medio de un importante operativo de seguridad comenzó el proceso por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París uno de los ataques jihadistas más sangrientos en suelo francés el megaproceso se desarrollará en el Palacio de Justicia de París durante unos nueve meses con casi mil ochocientas partes civiles y veinte acusados seis de ellos juzgados en rebeldía el principal acusado es el franco marroquí Salab de Islam de 31 años y único atacante con vida se espera que el juicio esclarezca su papel exacto en los atentados en sus primeras palabras ante el tribunal el miércoles Abdeslam pronunció la profesión de fe islámica y se declaró combatiente del Estado Islámico se estima que el primer momento importante del juicio comenzará a finales de septiembre con los testimonios de los supervivientes y allegados de las víctimas durante cinco semanas el interrogatorio de los acusados llegarán 2022 Intento no esperar nada lo que quiero es simplemente un poco más de comprensión porque inevitablemente uno siente un poco de incomprensión cuando se vive un evento de este tipo pasaron casi seis años de ese atentado pasó el tiempo pero necesitamos comprender un poco más lo que nos pasó y necesitamos pasar a otra cosa entonces vemos este proceso como una etapa La noche del horror comenzó poco después de las 21 cuando un atacante suicida activó sus explosivos cerca del estadio de Francia donde tenía lugar un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania con miles de personas en las gradas minutos después dos kamikazes provocaron la muerte de un conductor de autobús Abdeslam también debía volarse pero acabó huyendo a Bélgica porque según los investigadores su cinturón de explosivos era defectuoso a continuación en el centro de París dos comandos de tres hombres cada uno dispararon contra terrazas de bares y restaurantes y balearon a los asistentes a un concierto en el Bataclan donde las fuerzas del orden lanzaron un asalto pasada la medianoche el saldo del ataque fue de 130 muertos y más de 350 heridos hasta aquí nuestras informaciones pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar no te pierdas los fines de semana de Canal 12 y y y y ¡Gracias!